El día de hoy se llevó a cabo un evento en el cual pues se dio, se dio como ve usted el corte de listón de lo que es la sexta jornada empresarial 2009 que es la caravana estatal del emprendedor, de emprendedores y financiamiento. Esto por supuesto se llevó a cabo ahí en el CEARTE, aquí en Ensenada, muy temprano, estuvieron presentes por supuesto, este evento es organizado por la Coparmex, también medios de comunicación y la iniciativa privada, también con el apoyo del gobierno del estado, concretamente de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, ahí ustedes pudieron ver que son stands los cuales, pues uno de los objetivos es impulsar el espíritu emprendedor, la cultura empresarial y dar difusión, programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. En este sentido, esta jornada que es la sexta, que se llevó como le digo a cabo ahí en el CEARTE, trajo consigo eso, trajo incluso también el que pues estuviesen muchos jóvenes, algo interesante en esto, porque además quiero decirles que también uno de los objetivos es la formación profesional y también las conferencias y talleres que se realizan ahí e incluso simuladores, hablan por supuesto de un simulador de empresa y esto se lleva a cabo, inició el día de hoy, termina el día de mañana para todos los que estén interesados en la materia. Y en este sentido, quien es el presidente de la Coparmex, el capitán, el capitán, aquí lo tengo, ah caray, ya se me borraca, Thompson, gracias. Capitán Thompson, quien es el presidente de la Coparmex, nos habla acerca de las impresiones del inicio de esta sexta jornada. Lo primero es que me impresiona la riqueza y la diversidad de ideas que existen por parte de la gente. Como comentábamos, me parece que el verdadero recurso natural de México es la diversidad que tenemos en gente con imaginación, en gente dispuesta a hacer un esfuerzo, en gente en emprender algo nuevo, generar empleos, generar riqueza. Esto verdaderamente me impresiona y eso es la que, yo creo que todos compartimos esa sensación, tenemos esa percepción. Y bueno, en este sentido, sabe, estamos en crisis, estamos en una situación de crisis en el país y no nada más en el país, en el mundo. Y mucha gente cree que aventurarse a hacer un negocio es riesgoso. Para eso se requiere de mucha creatividad para enfrentar la crisis. Y es el mismo Ricardo Thompson que nos habla en relación a esta, a esta fórmula, crisis, creatividad. Verdaderamente creativos y qué bueno, a lo mejor, a lo mejor la crisis es en un sentido la oportunidad que abre la crisis, precisamente la de entender que el verdadero recurso de México son las personas, son los ciudadanos, la gente. Esa no se acaba, esa tampoco se devalúa, no se pierde en la bolsa, no hay trampa, es, ahí está. Y esa es la que hay que seguir impulsando, caray, ¿no?